Y la aplicación de la vacuna en El Salvador será gratuita y opcional. Ante esto, la periodista Iliana Leiva conversó con algunos salvadoreños sobre las expectativas que tienden respecto a este tema. Adelante, Iliana, coméntanos. Buenas tardes. Efectivamente, ante la futura aplicación de la vacuna contra la COVID-19, surge la interrogante si los salvadoreños estarían dispuestos a aplicársela. Conozca su respuesta en la siguiente nota. La fecha del inicio de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se acerca, por lo que las autoridades han agilizado la logística. Los grupos prioritarios para la vacunación serán el personal de primera línea y las personas mayores de 60 años. Sin embargo, el gobierno pretende inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños, pero ¿está dispuesta la población a vacunarse? Claro que sí, porque dice como nosotros, los de la tercera edad son los que estamos más propensos, entonces tenemos que... Sí, porque creo que esto es un complemento de esta muestra, ¿verdad? Si salimos primero odios negativos, pues sería lo mejor recomendable que nos vacunemos. En total, el gobierno pretende adquirir 9 millones de vacunas, iniciando con los 2 millones de AstraZeneca y continúa gestionando el resto con otras farmacéuticas. A pesar que la vacuna será gratuita y su aplicación es opcional, el ministro de Salud confía en que la respuesta de los salvadoreños será positiva. En un tratamiento médico, ante una indicación médica debe haber un aval por parte del paciente, no se puede obligar a nadie a colocarse un tratamiento, un medicamento o una intervención. Que los salvadoreños tenemos bastante aceptación por el tema de la inmunización, específicamente la aplicación de vacunas. Y creo yo que eso es un beneficio en el marco de una pandemia y en el cual la vacunación va a generar la inmunidad necesaria para poder dar de alguna manera esa protección a toda la población salvadoreña. Otros, por su parte, no dejan de sentir temor por los efectos secundarios que el fármaco pueda provocar. Pues recordemos de que toda acción trae su reacción, ¿verdad? Entonces, veámoslo como una vacuna de los bebés, a ellos siempre les da secuelas, ¿verdad? Que calentura, fiebre, pues así nos va a tocar a nosotros, porque como es un anticuerpo, nos puede dar que fiebre, dolor de cabeza. Es cierto, no va a ser como una cura directa, pero sí nos va a prevenir, ¿verdad? Según el Ministerio de Salud, la vacuna no será aplicada a niños y mujeres embarazadas. Este es el reporte que les he preparado. Regreso con ustedes La Señal. Feliz tarde. Muchas gracias, Ileana. Y ahí escuchamos algunas de las expectativas que tiene la población salvadoreña respecto a la vacuna que estaría ingresando a territorio salvadoreño en este primer trimestre, tal y como lo han anunciado las...